¿Qué le espera a Martín Orozco? Como oportunamente se dio a conocer, el día de ayer el exgobernador delincuente Martín Orozco debió comparecer ante el juzgado segundo penal tradicional para ser notificado del término del proceso penal que se le sigue por haberse robado un terreno propiedad del municipio de Aguascalientes, terreno en el cual podrían construirse más de 100 viviendas de interés social, así de grande es. Ahora, solo resta que la juez de la causa determine cuál será la sentencia que Orozco Sandoval deberá cumplir tras las rejas. Hay que recordar que ayer 29 de mayo de 2011, Martín Orozco fue detenido derivado de una orden de aprehensión girada en su contra y pasó un fin de semana en el Cerezo de Aguascalientes, de donde solo salió depositando una ridícula fianza. A Martín Orozco se le sigue este proceso penal desde 2009 por la Comisión de los Delitos de Corrupción, Peculado y Tráfico de Influencias y el 8 de noviembre de 2015, el juez sexto de lo penal emitió en su contra un nuevo auto de formal prisión y si no paró de nuevo en prisión fue porque en ese momento gozaba de fuero como senador, condición de impunidad que posteriormente mantuvo siendo gobernador. No obstante, apenas seis días después de haber dejado el cargo, Orozco fue notificado de la reactivación del proceso penal instaurado en su contra, ordenándose de no salir del Estado y acudir a firmar mensualmente. Cínico como es, Martín Orozco retó a la juez de manera reiterada, ausentándose de territorio estatal y hasta del país. Lo que buscaba era el cambio de medidas cautelares para ampararse, pero la juzgadora no cayó en el garlito y antes de concluir agosto habrá de dictar sentencia en este caso. Dicen los que saben que más que el entripado que ayer hizo Martín Orozco, la cara de los abogados al salir de la audiencia deja ver que el exmandatario podrá pronto volver a reunirse a diario con su gran amigo René Carrillo, preso desde hace tiempo en el Cerezo de Aguascalientes.